Y siempre traigo a colación El caso de Vicente Padilla Pues si Paul, te decía Que nada es fácil En la Biblia no dice que veníamos de vacaciones para acá Ni cosas por el estilo, Carlito O sea, es que hablábamos de Eber Cabrera Pero yo me imagino, Eber Cabrera ¿Cuántas tardes soleadas tuvo que practicar en esos campos rústicos? En la misma crónica deportiva, Carlito Todos nosotros comenzamos siempre En medios de comunicación, de bajo rating En medios de baja circulación Pero ahí es donde uno se va fogueando Y se va fogueando Y se va fogueando Ay, yo ya llevo 20 años en el Canal 4 Pero tuve que comenzar allá En La Voz de la Victoria En el Barrio Santa Rosa En la ABC Radio Ayudándole a Tony Martínez Cuando veníamos a transmitir el boxeo Estuvo aquí hace 35 años En la Radio Continental Que tenía aquel cambio de micrófono ¿Qué tal? ¿Qué tal? Como cadena continental Tuve... 20 años de estar en la Grandes Ligas 20 años de estar en la Grandes Ligas del Canal 4 Si yo llegué en el maletín de Orlando Castillo Al canal Déjame enviarle salud al doctor Carlos Reyes Sarmiento Buena gente Yo respondo por él Mi pupilo El doctor Carlos Reyes Sarmiento Armas Fue el primero que me dijo venir Va a estar con nosotros Y así, así Todos hemos tenido siempre Personas que nos han tendido la mano En el beibol En el consejo En la crónica deportiva Aquí comienza esta velada Con chocolate en la estelar En el Polideportivo España Inicia el combate Dos jóvenes gladiadores Que buscan cómo hacer carrera En esto del pugilismo rentado Una pelea Cuatro asaltos Muchacho debutante Cristo Ferruzales Contra Marcos Arauz Peleadora de una derrota No conoce la victoria Y que inicia en esta función pugilística Que todo Nicaragua estudia Aquí tenemos ya el primer caído de la noche Con el señor Alberto Méndez Aplicando el conteo En esta noche pugilística de gala En el Polideportivo España de Managua Le informamos al respetable público Que hoy estaremos rifando dos recargas De mil quinientos Córdobas A lo largo de esta velada boxística Y además Carlitos Un premio final de cinco mil Córdobas Para participar ustedes Tienen que enviar la palabra Chicas La palabra Chicas Al cuarenta y cuatro doble cero Totalmente gratis Y recibirán fotos de las chicas Charlie Davidson Que están viendo en la pantalla El día de hoy Participan ambas operadores Así que no se quede sin participar Y aquí ha culminado la pelea El árbitro Alberto Méndez Ha detenido el combate Nos fuimos rápido En este primer choque De esta velada pugilística Ha finalizado la pelea De Marcos Arauz Con Carlos Rosales Arauz que subió al rin con cero ganada Una pérdida y cero empate Contra Carlos Rosales Peleadores los dos Dirigidos por dos expugiles Amater de muy buena trayectoria El uno es dirigido por Luis Mena Y el otro es dirigido por Roger Flores Roger Flores de León Es el papá de Oliver Flores Destacado boxeador metropolitano De la categoría ligero junior Que debe pelear campeonato mundial A mediados de este año Así es que ya se han producido Aquí en la primera de la noche El primer knockout Y en el primer asalto Carlito El debutante Christopher González Ha culminado esta primera pelea Vamos a ir a una pausa Ya regresamos con más De la acción que genera el boxeo nacional Y más cuando se trata De Román el Chocolatito González A la pausa y ya regresamos ¡Gracias! 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 Y aquí nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!